La Comunidad de Madrid cerrará perimetralmente durante 10 días desde el 4 de diciembre hasta el lunes 14, por lo que en el puente de la Constitución no se podrá entrar ni salir de la capital, así lo ha anunciado el Viceconsejero de Sanidad. El cierre perimetral de la Comunidad de Madrid desde las 0 horas del día 4 viernes hasta las 0 horas del lunes 14, es decir, un total de 10 días. La movilidad en torno a ese puente tan amplio, con tantos días festivos, es tan grande que por precaución tomamos una medida quirúrgica, como es la de cerrar solamente esos días. Zapatero además ha anunciado que ya se está trabajando en un plan de cara a las Navidades. Estamos ultimando la estrategia de cara a las Navidades, un trabajo que se complementa con el grupo de trabajo que ha creado el Ministerio de Sanidad, en el que participa la Comunidad de Madrid, en el seno del Consejo Interterritorial. Además, el Gobierno de Ayuso ha decidido bajar el umbral de las restricciones a 400, incluyéndose así nuevas zonas de la región y cuyas medidas se prolongarán desde este lunes 23 de noviembre hasta el 7 de diciembre. En el municipio de Madrid, en el distrito de Bicálvaro, a la zona de Bicálvaro Artilleros. En el municipio de Madrid también, en el distrito de Ciudad Lineal, a La Elipa. En el municipio de Fuenlabrada, a las zonas básicas de Cusco, Castilla la Nueva y Alicante. Y en el municipio de Alcobendas, a La Moraleja. Y en la otra cara de la moneda están las zonas básicas de salud que presentan baja incidencia, como en Coslada, Chamartín, Tetuán y Fuencarral, que dejarán de tener restricciones.